Bueno, cuando nos llega el tercero sabemos que también estamos peleando por la tabla general y que los goles en contra afectan, entonces que debíamos ya tratar de que no nos anotaran más goles. Por ahí nos encontramos el gol de nosotros y nos dio un poquito fe, pero al final no pudimos descontar más en el marcador. Rafa, háblenos solamente de la situación que está pasando en Liberia, ¿verdad? Mándale un mensaje a la fusión, esto lo ve muchísima gente. Bueno, el equipo está haciéndole frente a la situación, sabemos que es difícil, hoy queríamos hacer una buena labor, lamentablemente tenemos que reconocer que nos vimos superados y a esa afición le decimos que hoy nos llevamos un fuerte golpe pero que no vamos a bajar la cabeza, que tenemos que hacerle frente, hoy se terminó la primera vuelta y tenemos que hacer una muy buena segunda vuelta. Falta mucho por delante. Falta bastante, pero nosotros tenemos que enfocarnos partido a partido. Nos vemos el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!